hola soy obi juan este es el vídeo blog del 8 de abril del 2021 y vamos a continuar viendo los pulsadores con la fpgi nos vamos a centrar en la etapa física os voy a enseñar diferentes pulsadores y diferentes placas que todas ellas las he probado con los bloques de la colección ice input y la verdad es que funcionan funcionan muy bien pero sólo nos vamos a centrar de momento en la parte física no no en la electrónica todavía ni en las fases que hay el funcionamiento de un pulsador pues el principio ya lo conocéis todos no de cuando de cuando estábamos en el colegio y hacíamos nuestros inventillos se basa en un principio muy sencillo que son dos dos elementos conductores que transmiten electricidad están separados y al juntarse pues permiten que los electrones pasen de un lado para otro y ya está entonces toda la gracia está en juntarlos y separarlos conducen no conducen ese es el principio que todos conocemos y qué pinta tiene el pulsador que cuál es el esquema pues tienen dos patas no dos patas físicas sino serían dos patas eléctricas que sería esta esta que tenemos aquí y está aquí que están no conectadas están separadas y luego hay un tercer elemento móvil que sería esta parte de aquí que es la que cuando ejercemos presión y apretamos el pulsador entonces ya se conectan estas dos patas y aquí decimos que el pulsador está activado está está pulsado cuando lo soltamos aquí hay un muelle que hace que lo empuja y hace que vuelva a su posición original por tanto el pulsador tiene dos estados pero uno es estable el desconectado el no apretado y el pulsador no es estable es inestable es decir que sólo se mantiene mientras ejerzamos presión cuando quitamos el dedo pues entonces ya vuelve a su estado estable bien pero pues ya está este es el principio de funcionamiento qué pinta tiene los pulsadores pues hay de distintos tipos estos son pulsadores para circuito impreso os voy a enseñar aquí alguno en la webcam tengo aquí está aquí esta webcam que la tengo con un circuito pero voy a ponerlo lo voy a tapar así de momento para que no nos distraiga y esta es una webcam la tengo enfocada para el circuito de abajo y entonces bueno es un poco cutre y no se ve muy bien pero bueno así os hacéis una idea del tamaño este es este es un circuito un pulsador para circuito impreso es así muy pequeñito tiene cuatro patas pero en realidad eléctricamente sólo hay dos es decir al apretarlo pues estas dos patas se unen eléctricamente con esas dos patas estas dos patas se unen con estas patas de aquí como lo conectamos pues por ejemplo utilizando una protoboard y aquí os lo voy a enseñar aquí tengo un pulsador más gordo que está pues en una protoboard lo conectas ahí con sus cuatro patas y ya tiras los cables y esto lo enchufas una forma de conectarlo muy fácilmente es tirando sólo dos cables y esto lo podéis ver aquí este sería pues el esquema típico hola mundo para probar como el que ya os vi como el que vimos en el en el en el vídeo introductorio que queda otro pulsador distinto pero lo conectamos en una protoboard y ya lo podemos aquí utilizar pero si no tenemos protoboard una opción más interesante es hombre si tienes una impresora 3d pues imprímete lo que llamamos los pcb prints que son soportes aquí los voy a enseñar impresos en 3d donde tú conectas los los conectores pero los pulsadores y los metes ahí si lo veis por la parte de atrás aquí no está muy enfocado no se ve muy bien pero bueno se pone ahí y los soldáis y te puedes imprimir todo lo que quieras los que si has hecho si habéis hecho el curso de fpgas para makers pues ahí utilizamos mucho los pcb prints en los ejercicios o los tenéis que imprimir y tenéis que utilizarlos es una acción muy interesante estoy pasando muy rápido pero en aquí la documentación en el cuaderno técnico están los enlaces a toda la documentación y todo para el que le gusta un pulsador de estos y lo quiera probar pues ahí tenéis toda la información este sería el esquema típico para conectarlo aquí en la alhambra otra posibilidad es que te fabriques tú tus propias placas de circuito impreso prototipo esta por ejemplo es una que hice hace mucho tiempo que es pues bueno tiene otros pulsadores y es como si fuese un joystick con sus ocho botones entonces está puesto en pcb prototipo de las que tengo la webcam la tengo orientada de una manera rara y me cuesta enseñarlo por eso casi que se ve mejor aquí las fotos esta es una aquí está conectada uno de los botones solo para hacer pruebas también tenéis la opción de decir bueno yo no me quiero construir mi placa prefiero comprar una ya hecha pues tenéis muchísimas opciones esta esta es una de ellas es un es un kit de que me vienen 37 sensores para arduino y entre ellos pues uno de los sensores es un pulsador entonces es un único pulsador que está muy bien pues para entufarlo y para hacer pruebas también hay otras placas como esta que te vienen directamente para conectarlas con un cable y aquí veis otro tipo de pulsadores que son similares pero que les podéis vienen con un capuchón que es extraíble se lo puedes quitar se lo puedes poner para cambiar los colores y entonces hace que el pulsador por sea más fácil de apretar entonces bueno pues es otra opción es también una placa que no tiene electrónica ni tiene nada se conecta directamente pero bueno estas son muy cómodas para hacer pruebas o para hacerte tú hay tus prototipos otra placa muy chula que te la montas tú te viene un pcb y luego tú le ponen los pulsadores yo le poste aquí unos pulsadores blanditos estos son de son de silicona blanditos que tienen un tacto muy agradable también para 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 jugar no para probarlos te montas aquí pues una especie de joystick no como el que tenía yo que me hice yo prototipo pero este lo bueno que es de adafruit y este pues lo podéis se puede conseguir fácilmente aparte que todo lo de abra de adafruit es open hardware están publicados todos los esquemas así que si quieres te lo fabricas y si no son placas muy baratas te las puedes comprar y la recibes en tu casa enseguida y te la montas entonces una opción también muy muy interesante aquí tenéis bueno pues ejemplos hay de conexionado y unos pulsadores que a mí me vuelven loco son los los cherry mx que son unos pulsadores que se usan en los teclados mecánicos de los ordenadores y que tienen un tacto buenísimo claro es como una tecla del ordenador pero estás acostumbrado a usarlo en el ordenador pero cuando lo usas para encender leds o para cosas de bajo nivel de tus diseños pues la verdad es que es que están están chulísimos yo yo os lo recomiendo si los podéis utilizar están fenomenal y luego tienes las las los caperuzones las caperuchas de del teclado las teclas las pones ahí y entonces bueno pues te puedes te haces tú un teclado personalizado no o tus propias teclas personalizadas con teclas de del pc pero otra acción muy interesante es decir bueno estos pulsadores te compras el cherry pero te haces un soporte impreso en 3d este es uno que me hice yo que por supuesto el diseño está libre para que lo probéis y está este es el pulsador que probamos en el primer vídeo aquí aquí os lo enseño es tiene un capuchón impreso en 3d y luego tiene una base minimalista simplemente para hacer pruebas por supuesto te puedes hacer tú una carcasa un poquito más grande o le puedes poner también la como si fuera una tecla del pc esto está impreso a la base pero la parte de arriba de la tecla pues está la tengo que es que es de un teclado normal entonces bueno esto está muy divertido y también las teclas veis cuando cuando lo conectas no pues aquí le tienes el número 5 no está ahí metido está impuesto sacado del pc entonces la verdad es que la sensación de probarlo es súper chulo y te puedes probar te puedes fabricar tus mini teclados que no tienen por qué ser impresos en 3d si te lo imprimes en 3d está fenomenal porque encima lo puedes compartir muy fácilmente pero este es un prototipo así rápido que yo me hice con un embalaje de una cosa que recibí esto es una especie de goma espuma hice con un cúter aquí unos agujerillos y me saqué me hice un teclado así muy muy básico aquí aquí os lo enseño que tiene cuatro teclas esto era para hacer una calculadora binaria en hardware tiene el 1 el 0 para borrar y el intro para introducir el número entonces simplemente para introducir números binarios una consola para introducir números binarios y todos estos cables se corresponden dos por cada pulsador cada pulsador tiene dos pues ahí simplemente los estoy sacando para hacer pruebas aquí en la fpga veis aquí veis las pruebas sólo hay conectado una tecla en esta prueba pero yo lo estuve probando haciéndome una calculadora que además el número binario por los acabas por los leds no esto ya lo iré sacando más tutoriales para que lo para enseñaros y para que veáis para enseñaros a hacer circuitos que hagan esto bien también cuando quieres utilizar más teclas pues tiene los mini teclados que son pues de tienen una pinta como ésta te los puedes fabricar tú como hemos visto con teclas aisladas pero los puedes comprar ya ya hechos por ejemplo este sería un mini teclado es uno que tiene 12 teclas este tiene 16 teclas es uno de membrana plano y las teclas son planas el tacto diferente pero son muy baratos y los podéis encontrar en cualquier lado y cómo funcionan estos estos pulsadores bueno estos teclados pues en realidad son teclas con el mismo principio de funcionamiento que cualquier pulsador lo que pasa que están conectadas en una matriz y así tenemos los cables verdes que son las filas los rojos son las columnas y cada pulsador lo que hace es que al apretarlo cada tecla lo que te une es el cable de la fila con el de la columna correspondiente entonces si tú tienes un teclado de estos pues tú puedes utilizar sacar de aquí dos cables y puedes utilizar una tecla como si fuese un pulsador normal claro cuando tienes un teclado la manera de leer el teclado pues tienes que hacerlo por rastreo eso ya sale de este tutorial esto ya lo veremos más adelante tienes que tener una lógica unos circuitos digitales un poquito más avanzados para leer el código asociado a cada tecla pero que sepas que si tienes un teclado puedes utilizar las teclas individualmente como si fuesen pulsadores normales y de hecho eso es una cosa que yo también hice aquí estos son ejemplos de conexionado para los que queráis probarlo no está los circuitos eléctricos porque aquí estamos en la parte en la parte de la tapa física sólo centrándonos en en ver todas las placas que hay todo pero por ejemplo esto es un teclado usb con que son teclas de ordenador un teclado super chulo un teclado numérico que lo conectas ahí al usb pues yo se lo he abierto las instrucciones o las he dejado también aquí tú lo puedes abrir y puedes trucarlo para tener aquí acceso a sus filas y columnas de manera que lo puedas utilizar para meterlo tú también tus diseños hardware sin tener que implementar un controlador de usb ni cosas así muy avanzadas entonces esto pues es muy chulo y esto lo puedes utilizar luego lo puede como un teclado normal leyéndolo por rastreo o simplemente como teclas individuales esto por ejemplo lo que tengo hecho aquí aquí tenemos conectada una tecla la de la de la de borrar la del backspace está conectada y entonces tú le das como si fuese un pulsador normal y lo lees como cualquier otro pulsador normal pero claro el efecto y las sensaciones es son muy chulas bien además si tienes una placa como la alhambra la alhambra lo que pasa que es que es 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 compatible con arduino con lo cual todas las y los escudos que hay para arduino si tienes escudos de esos por después puedes utilizar con la alhambra y es muy cómodo desde aquí os voy a enseñar pues algunos de ellos que yo ya he probado y sé que funciona muy bien con todos estos bloques este por ejemplo es es uno es él es el arduino joystick shield que tiene un joystick y tiene pues aquí pulsadores entonces aquí lo tengo conectado a la alhambra 2 directamente es una shield ahí está aquí puesto y entonces pues tú lo puedes manejar aquí y es muy cómodo para hacer para hacer pruebas con tus circuitos de lectura de todo este tiene son 1 2 3 4 5 6 más el del joystick que tiene también para apretarlo son 7 pulsadores y luego el joystick es analógico esto hay que leerlo con él con él con el conversor analógico digital perdonar que a veces señalo como tengo varias pantallas a veces señaló en la que no es y no y no veis el ratón aquí aquí está conectado a la alhambra y estoy haciendo algunas pruebas esta es otra placa otro escudo para arduino que lo puedes meter también en la alhambra de hecho ya lo probaremos en otros tutoriales que tiene también un display lcd pero los pulsadores que tiene aquí que también los podemos utilizar esto es lo que pasa que están conectados al conversor analógico digital con lo cual el principio de funcionamiento es distinto lo hay que leerlo con un conversor analógico digital y eso lo haremos más adelante lo digo por si tenéis la placa que sepáis que no son que no son botones como los que estoy enseñando aquí en en el resto de placas otra por seguir nombrando placas por si las tenéis y las queréis probar la edu básica es una que se ha hecho aquí en en españa para para utilizarlos en los colegios es una silla de arduino pues que tiene aquí yo tengo una que me regalaron muchísimas gracias todo el equipo de de edu básica me regalaron una para probarla tiene pulsadores tiene tiene uno pero tiene leds tiene potenciómetros tiene para conectar motores de corriente continua entonces está muy bien para hacer paso insisto aquí voy muy rápido pero aquí en la en el cuaderno técnico tenéis el pin out de todo y tenéis la documentación por si lo queréis utilizar yo simplemente no las quiero enseñar para que veáis lo que lo que he probado y lo que se puede hacer con los bloques de la colección ice input esta es la china igual otro escudo de arduino que también que es tiene un acelerómetro tiene para un joystick tiene 22 pulsadores tiene leds tiene salida de audio esta placa pues la vez que también es una pasada para hacer circuitos y sobre todo aprender a hacer circuitos que manejen todas estas todas estas cosas y más placas esta pues esta es mi favorita esta esta me encanta esta me la regaló david cuartielles yo no tengo ni idea de tocarla la guitarra pero estás muy graciosa porque es una es una sí bueno está mejor lo enseño aquí la hueca es una así de arduino que tiene aquí 88 pulsadores y es como para que bueno tú puedas como que como que hacer que tocas tu guitarra no pues está muy bien porque para hacer con la fpg a pruebas de musicales con órganos que además está muy bien para aprender generación de frecuencias y cosas de estas que también haremos en en otros tutoriales pues está muy bien y esta placa pues tiene tiene los leds tiene los pulsadores y bueno la verdad es que está súper graciosa me la regaló david cuartielles muchísimas gracias david y me encanta y las placas bueno aquí tenemos más cosas que están no las voy a nombrar esto es un pulsador capacitivo pero el principio de funcionamiento es distinto así que este no lo voy a ver y hemos visto muchas placas pero y si yo me quiero construir mi propio pulsador pues claro que te lo puedes construir y cómo te lo construyes pues utilizando este principio de funcionamiento súper básico necesitas tener 22 elementos conductores que se toquen o que no se toquen el cómo se tocan y se dejan de tocar ya depende de ti como lo quieres hacer lo más básico pues es hacer un un circuito como éste la fpg a la tienes alimentada con con el positivo y la masa pues esa masa la pones en un cable y otro cable lo tiras directamente a un pin y esto sería un pulsador desconectado y cuando lo juntas está conectado pues ya está esto te va a funcionar perfectamente y súper bien con los bloques de la colección icput que os explicaré más adelante este es el conexionado no para hacer pruebas una manera un poquito mejor de probarlo es poniendo una chincheta pones un cable lo dejas lo dejas fijado con una chincheta y con la otra tocas esto es un poco pues bueno parecido al juego de operación este que hemos jugado todo que se le encendía la nariz al paciente pues así entonces tú te puedes hacer tus juegos casero utilizando este tus propios tus propios pulsadores cutres no hechos de esta manera y cómo podríamos hacer un pulsador más convencional pero también así en plan casero y cutre bueno pues por ejemplo con papel os lo voy a enseñar aquí ahora este lo tengo aquí en el circuito que ahora ahora lo ponemos en marcha mirad aquí tengo una un papel aquí de base otro papel esto de aquí es un papel que está plegado y tiene unas tiras de cobre que están recortadas y están pegadas dos tiras de cobre alargadas en la base y una tira de cobre más gruesa o sea un cuadrado es así rectangular está puesta aquí arriba de manera que cuando cuando nosotros cuando no apretamos esto está desconectado pero cuando apretamos con el dedo pues se nos conecta entonces se conectan estas dos patas y tenemos un pulsador es decir estas dos patas donde están conectados estos dos cables que van a la fpga pues ahí tenemos el pulsador sorprendentemente este pulsador es cutre a más no poder pero funciona entonces te podrías plantear decirme voy a hacer mi propio ordenador no con mi teclado hecho aquí aquí de papel tengo un circuito muy básico ya aquí cargado que ponen aquí para que lo veáis bien a ver si yo le doy aquí veis pues se encienden los leds además suena un pitido lo que pasa que el micrófono que tengo como me está apuntando a mí pues no lo oiréis bien el pitido posiblemente oigáis algo cuando mientras yo hable si dejo de hablar no vais a oír nada porque hay un filtro de estos que que si el nivel de sonido que recibe es es bajo pues lo filtra pero veis y funciona muy bien mira yo estoy ayudando veis pa 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 pipi pipi y funciona súper bien este cutre pulsador claro funciona muy bien porque dentro de del circuito de ese estudio pues tenemos las las etapas que os comenté en el primer vídeo y que os enseñaré más adelante el anti rebote la sincronización y todo para que para que funcione bien el circuito de ese estudio ya lo tenía yo aquí cargado pero bueno simplemente para que para que lo veáis este sería el bloque que contiene todas las fases dentro es el el pato en direct que es para conectar directamente un pulsador con los dos cables el que tú quieras por aquí con este multiplicador lo sacamos su valor en todos los leds igual que lo que os enseñé en la primera demo y luego está la salida de estado y esta salida de aquí es una salida de tic que me emite un pulso de un ciclo de reloj cuando hemos apretado y esto lo utilizamos para llevarlo a este bloque que es el que produce la nota la nota de una duración que es la que escuchamos luego aquí en el zumbador el zumbador lo tenemos aquí está ahí conectado y entonces por eso lo podemos escuchar bueno seguimos viendo seguimos viendo más más cosillas que más podemos conectarle pues por ejemplo los los switches los interruptores el principio de funcionamiento es exactamente igual lo que pasa que los switches típicamente tienen tres patas y sus dos posiciones son estables en los pulsadores una es estable la otra no porque tenemos ahí un muelle aquí el sin embargo los interruptores las dos son estables y cómo funciona esto pues igual todo esto son elementos conductores y cuando el switch está en una posición pues está conectando esto sería como que este pulsador está apretado y cuando nos vamos al otro lado está conectado como si apretamos el otro pulsador y desconectamos este para pasar de una fase a otra hay que aplicar fuerza porque son los dos son posiciones estables pero típicamente aunque tienen 33 patas también lo solemos utilizar sólo dos patas para simplemente encendido apagado es la mayoría de las veces lo utilizamos con ese con ese uso estos son ejemplos de pulsadores también como ocurría con los con los pulsadores pues interruptores tenemos ciento y la madre no tenemos aquí estos son de circuito impreso los voy a poner para aquí un poco así para que los veáis voy a poner voy a poner el folio un poco se ve irregulero pero bueno para que os hagáis una idea veis son son pulsadores y switches súper súper pequeñitos que los podemos insertar pues igual que hacíamos con los pulsadores los puedes meter en una probó bar una placa de entrenamiento para hacer una prueba rápida veis aquí con los dos cables aquí aquí está en real conectado o podemos tener un pcb print que éste lo diseñé yo es uno que tiene un tiene aquí un switch como estos si habéis hecho los tutoriales de electrónica digital para maker pues os habéis hinchado no a verlos y a utilizarlos luego hay otro muy chulo que me regaló diego lale que es un es un grandísimo maker español por cierto diego a ver si nos vemos en la próxima orden a ver si ya nos deja el cobit este es uno que lo hizo diego y este me lo regaló y tiene aquí dos colores y la verdad es que es un es un pcb print chulísimo y que funciona súper bien es muy elegante como todo lo que hace diego no son unos diseños súper elegantes ahí lo podéis ver mejor en la foto estos son los microswitches porque los interruptores por muchas veces los utilizamos para comparar configuraciones o para introducir números por ejemplo si estamos haciendo un circuito multiplicador sumador pues está muy bien meter los numeritos en binario en los switches y ver si el resultado los led sale o no sale bien pues tenemos estos switches de microswitches de cuatro luego está este me vino con la placa con la ice sugar o no este es el de perdón este es el de la ice breaker es un módulo p mod que tiene que tiene 8 y en fin pues son muy cómodos y como se manejan pues igual tú los conectas en tu portoboard y aquí sólo he conectado uno de los switches a ver que tirar un cable dos cables por cada switch es pero si la masa es común pues tiras la masa para todos y luego uno uno por cada uno de los switches sería un ejemplo de uno de los switches de microswitches de una ray de cuatro switches esta es una placa que es de diego la ley el maker español que os he comentado antes que también me la regaló y es chulísima porque ésta tiene diego ha hecho aquí un sistema súper guay que es una especie de master board un escudo master que tú lo pones y sobre este escudo master le pones a su vez pues otros mini mini escudos este en concreto pues tiene dos switches pulsadores tiene el potenciómetro tiene algunos leds está súper chulo para temas educativos y para probar por la verdad es que está súper bien ahí lo podéis ver está switches más switches y pues un poquito más de lo mismo y para terminar este viaje a todos los pulsadores y los switches es que hombre en realidad hay muchos sensores que utilizan este mismo principio de funcionamiento de dos cosas metálicas que se tocan o no entonces si el principio de funcionamiento es ese todos los bloques que vamos a ver aquí nos van a valer para para utilizar esos sensores como si fuesen pulsadores uno de ellos por ejemplo son los finales de carrera que esto en realidad pues sí que es como un pulsador lo que pasa que tienen creo que lo tenía por aquí bueno tengo aquí un follón en la mesa luego luego subo una foto bueno este no sé dónde lo he dejado lo veis aquí esto los utilizamos mucho en la impresión 3d para cuando el cabezal llega para saber que ha llegado al inicio al origen pues toca aquí tiene una lengüeta que toca y ves estos son 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 lengüetas que son como pulsadores pero es que hay otros sensores con este mismo principio que son súper interesantes como por ejemplo sensores de choque estos tengo aquí unos para que los veáis estos vienen vienen en el kit con estos de aquí vienen en el kit de 37 sensores para para arduino y por supuesto por claro son sensores que podemos utilizar con la fpga pues el principio de funcionamiento es muy chulo tenemos un esto es un elemento conductor que es un hilo ahí un eje central luego arrollado aquí tenemos un muelle que está sin tocar pero claro este muelle sólo está apoyado aquí aquí no está amarrado a nada con lo cual si hay alguna vibración o algún choque pues este muelle se mueve y si toca con el eje central se cierra el circuito es decir que es como un pulsador que le hemos dado y en ese caso pues lo podemos detectar y podemos detectar pues que había un movimiento brusco o un golpe un choque o algo una vibración mecánica aquí en estas fotos lo podéis ver un poquito mejor son habéis visto que son sensores como súper súper pequeñitos veis me caben aquí en la mano son súper pequeños y los podemos utilizar para para cantidad de cosas pero en realidad son pulsadores son pulsadores y esto además tiene otra ventaja y es que si no tenéis el sensor podéis diseñar el sistema haciendo pruebas con pulsadores y luego ya cuando lleguen los sensores también los pulsadores por él por el sensor porque el principio de funcionamiento es el mismo otro parecido pues es un sensor de inclinación para saber si se ha superado un determinado ángulo de inclinación tenemos también dos elementos metálicos y en el interior de la carcasa la carcasa es esto azul tenemos un elemento conductor móvil por ejemplo una bolita o un poquito de mercurio cuando está en una posición pues estos dos contactos no están cerrados no están unidos sin embargo cuando se llega a un determinado ángulo la bolita se mueve y cierra el circuito con lo cual es como si hubieses apretado el pulsador entonces ahí tienes tú tu sensor de inclinación este también lo tengo aquí no lo en el enfoque no lo veis pero ahí tenemos en la bolita de mercurio que pues que al inclinarlo pues se va de un lado para otro y y me abre o cierra el circuito y como lo controlo exactamente igual que un pulsador eso eso es lo bueno qué más otro súper chulo pues son los sensores más genéticos esto es un sensor de lengüeta que también tenemos los dos contactos metidos en su carcasa y cuando acercas un imán pues esta lengüeta se pliega y toca el otro contacto con lo cual se cierra de manera que si se acerca al imán lo detectamos y si alejamos el imán vuelve a su posición de origen y entonces se abre el circuito es como si ya dejásemos de apretar el pulsador insisto lo mismo es el mismo principio de funcionamiento que un pulsador con lo cual podemos utilizar los mismos bloques que usamos para los pulsadores y ya está aquí algunos sensores pero ya utilizan otros principios de funcionamiento que los he dejado ahí para que pues para dar una vista un vistazo general pero eso no lo vamos a utilizar a quien en este tutorial así que bueno pues eso es todo por mi parte hemos visto toda esta parte física de cómo funcionan los pulsadores y cosas similares que son equivalentes a un pulsador con este principio maravilloso de elementos que contacto no contacto elementos conductores que hacen contacto no contacto así que con esto ya me despido esto es todo desde obi juan academy que las fpgas libres os acompañen a m a m a a